Soy Diana Bracho, soy una defensora del Ártico. Únete a la campaña mundial de Greenpeace. Soy una defensora del Ártico. Mi nombre es Daniel Jiménez Cacho y me sumo a esta campaña que está organizando Greenpeace para defender el Ártico. Hola, soy Dolores Heredia y te invito a que seas también tú un defensor del Ártico. Me llamo Tongo Leire, soy defensora del Ártico y espero que ustedes también. Soy Gabriel Retes y te invito, también te puedes convertir en un defensor del Ártico. Bueno, yo también soy un defensor del Ártico. No es ningún chiste, es nuestro hogar, nuestra casa. Aquí he firmado. Todos los que me ayudan a Greenpeace para defender el Ártico. ¡Dónde está! Eso es lo que tienes que hacer, no seas lássaro y firmar esa petición. Fuerte ahí, a tu computadora, firmar, ayudarte a salvar el mundo. Yo soy Lucero Solorzano, crítica de cine y ya firmé. Te invito a que te unas en www.salveelartico.org. Yo ya estoy en esto. Salvemos el Ártico. Salvemos el Ártico.